Hora de crecimiento, es enorme en la liga para la plantilla del Estia Menorca. Germain Merrow se mantiene encabezando las listas de anotadores, asistentes y valoración de la liga. Diego Alderete continúa asombrando a la liga con su magnetismo habitual. 14 rebotes por partido certifican su poder de atracción. Thomas Svobut a base de doble doble emerge como el principal referente interior del equipo. Mientras tanto, Gueye, Logan y Longarela continúan buscando su espacio en la rotación, intentando asimilar cuanto antes el juego y los arbitrajes de la Le Plata. Sara Pastrana y Mikel Wyatt a punto para dar inicio al partido por parte del Estia de Blanco. Como siempre, ya vemos a Diego Alderete, a Raúl Timoner, a Ilías Oroquín, a Pablo González Longarela y a Mactar Gueye preparados para dar inicio a este partido. Por parte valenciana de azul, segunda equipación del cuadro del Levante con el número 11. Vemos a Rivas, expalmer, alma, mediterránea, al número 4, Vila. Al 32, María, al 15, Ortega. Barberá, Ilías Oroquín. A la disputa del primer balón de la tarde. Primera posesión para el Valencia Basket. Bressan juega para Pilar. Abre, se le fue, se le escapó el balón de las manos a Lucas Marí. Pierde. La primera opción de ataque. El cuadro valenciano, Rault Timoner, al comando del primer estático balear. Longarela, abierto. Encuentra a Diego Alderete, lo probará desde 6'75, se le fue largo. Mactar tocó con el pie, así lo considera el colegiado Mikel Wyatt. No encontró fortuna en este primer ataque tampoco. El Estia Menorca. Timoner ordenando la defensa de su equipo. 15, Vila. Intercepta. Longarela, Timoner. Otea al horizonte. Timoner encuentra en la esquina a Mactar Geyes. Sale el rebote largo. Pelea por él. Ilías Oroquín. Consigue capturar el rebote ofensivo. Ilías Oroquín va a ser balón a piña de fondo con 14. Para Longarela. Aparece Alderete. Busca su espacio en el poste bajo Mactar Geyes. Longarela, desde más allá de 6'75. Encuentra a Diego la esquina. Lo probará desde la otra esquina Mactar. Rebote. ¿Para quién si no? Para Diego Alderete. Tapona. Lucas Marí. Cruza la línea de medio campo. Lucas encara el aro. Abre. Para Vila. A punto de recuperar el Estia. Se fue el balón para la línea de banda. No pierde la posesión. El filial del cuadro Taronja. Vila lo prueba desde 6'75. Se le fue el largo. No hay acierto. Mal inicio. Ofensivamente hablando. Por parte de ambos equipos de este. De este partido. Balón a fondo con 14. Para Vila intentaba. Finalmente Diego Alderete. Para Mactar Geyes. Encara el aro. Mactar. Falla. Pide la falta a Mactar. Rebote ofensivo. Como no. De Don Diego Alderete Díaz. Convierte la primera ganasta del partido. Después del rebote ofensivo. Alderete Díaz. Hiperactivo. Lucas Marip. Tapón en el cielo de Vintaufa. Contra el cristal de Mactar Guille. Longcarella. Poniendo un poquito de pausa. Raúl Timoner. Se deshace de Ortega Timoner. ¿En qué hora? A Longcarella. La esquina. Lo vuelve a intentar Mactar. 0 de 3. Hasta el momento continúan los bajos porcentajes de acierto. Desde más allá de 6.75. Es ya menor que lo recordemos. Ante el Cartagena. 16% de acierto. Preocupante. La falta de acierto de los chicos de Javi Zamora. Lo vuelve a probar. Hiperactivo. Falta personal. En defensa. Creo que va a ser del número 9. Efectivamente. Raúl Timoner sobre Ortega. Primera. De Timoner. Primera de Lestia. Se lo retira. Precisamente. Timoner Jiménez. Entra en cancha. Jiménez Martín. Balón a fondo. Con 14 para el Valencia. Rivas posteando. Ante Mactar Guille. Lanza un gancho. Primeros dos para el Valencia. Primeros dos para... Alejandro Ruivas. Jiménez presionado por Ortega. Cruzando la línea de mediocampo. Vamos a ver si Jorge es hoy capaz de imponer un poquito. El Rimo en el partido. Longarela desde la esquina. Nuevamente. Es el 75. Primero de Lestia. Primero. Uno de uno. Para González Longarela. Se le fue el balón de las manos que ha sido a Gonzalo Bressan. Efectivamente. No consiguió capturar la asistencia de Ortega. Primeros. Primer triple del partido para el Estia. Primer triple. Para González Longarela. Se retira Mactar Guille. Se incorpora a cancha. Ane Llorel. Que formará juego interior. Con Elías Oroquín. Jiménez. Falta personal. En la presión. En la intensidad. Que pone. En cada defensa. Alejandro Ortega y Báñez. Uno de los jugadores más experimentados de este equipo. Y digo experimentado. Teniendo en cuenta. Que es del 2001. Atención. Estamos aquí. Mirando la plantilla. El roster. Del Valencia. Y estamos observando. Hasta tres jugadores del 2005. Con 16 años. Debutando. El atlet plata. Jiménez. Al bloqueo. Ilía. En cara del aro. Jorge abre para Longarela. Lo vuelve a intentar. Desde 6.75. Se le va a largo. Rebote para Anei. Asiste Anei. Para Ilía. Primeros dos puntos para Ilía Sorokin. Mila. El poste bajo para Roivas. Ante Orel. Buscaba protegerse. Roivas captura. Lo probará desde 6.75. Alejandro Roivas. Se le quedó corto. Rebote. Uno más. Para Alderete Díaz. Jorge. Para Sorokin. Juega con Alderete. Asiste Alderete. Para Anei Orel. Lo tiene mala mano. Anei Orel. Tercer triple del Estia. Más 8. Para los Menorquines. Primeros tres puntos. Para Anei Orel. A punto de conseguir el 2 más 1. Alejandro Roivas. En la falta que cometió precisamente. El 8 local. Anei Orel. Primera. Primera de Anei. A los 4.60. Alejandro Roivas. Convirtió al primero. Alejandro Roivas. Corta. Distancia. En el marcador. El Valencia Basket Club. Convirtió. Los dos tiros libres. Alejandro Roivas. Para el Valencia Basket Club. Erija con Alderete. Erija con Alderete. Alejandro Ortega. Alejandro Ortega. Alejandro Ortega. El primer triple. Para el Valencia Basket. A tres. Valencia Basket Jiménez. Para Longarela. Para Longarela. Vuelve a probar. De 6.75. Se le fue largo. Ofensivo. Para el... Don Diego Alderete. Jorge Jiménez. Con 10 de posesión. Pidiendo el bloqueo. De Ilia Sorokin. A la ayuda. Hierro de Zuelo. Asiste Jorge. El ojo que todo lo ve. Vuelve. A conectar. Con Diego Alderete. Dos más para el Estía. Sube el balón. Ortega. Para Hierro de Zuelo. En cara. Largo. Cometió pasos. Movió. El pie. Antes. De botar el balón. Violación. Por parte del Valenciano. Recupera. El Espia. Atención. Minutos de descanso para... Diego Alderete. Pablo González. Se incorporan a pista. Alex Tamayo. Y el MVP hasta el momento de la liga. Germain Merrow. Jiménez. Presionado al 2 contra 1 por Rivas. Intercepta. Perfecto en el contraataque. Belver. Dos de Belver. Atentísimo. Ha subido líneas en la presión. El cuadro. Valenciano. Incide en poner un poquito de calma. Un poquito de pausa. Jorge Jiménez en el juego. 10 de posesión todavía. Germain. Encarando. Busca. Se le fue el balón de las manos. A Elías Oroquiel. Recupera a Germain. Tiene que lanzar Jorge. Carastón desde su casa. De Jorge Jiménez Martín. Falta personal. De Jorge Jiménez. Sobre Juan Díaz. Y el resuelo. Efectivamente. Va a ser la primera de Jorge. Tercera de equipo. Descanso para Elías Oroquiel. Se incorpora al juego. El señor del doble doble. De Lestia Menorca. Desde Burdeos. Tomás Smallwood. Rivas. Con De la Rea. Asiste. De la Rea. Perfecta. La asistencia de De la Rea. Perfecta. La finalización. De Juan Giro de Zuelo. Dos más. Para el Valencia. 15. 11 más 4. Estia Jiménez. Para Alex. Germain. Juega Germain. Para Tomás Smallwood. Dos. Fácil. Sin oposición. Primeros dos puntos del jugador francés de Lestia. Tomás Smallwood. Que cuenta sus partidos. Sus apariciones en cancha. Con dobles dobles. Rivas. Busca el juego interior. Al poste bajo. De la Rea. Intentando aprovechar su ventaja. Sobre Jorge Jiménez. Rivas. Media distancia. Se le fue larguísimo. Recupera a Alex. Que pone el varón en las manos. Del ojo que todo lo ve. Jorge Jiménez Martín. Tomás al poste bajo. Falta personal de Tomás Smallwood. Se le fue el balón de las manos. Atentísimo. A la acción. Belva. Recuperó. La posesión del balón. El Valencia-Basquet. Bueno, vemos que el Este a Menorca ha recuperado un quinteto. Digamos, un poco más convencional que el del inicio del partido. Vemos a Jorge Jiménez en la posición de uno. Escoltado. Acompañado por Germain Merrow. Alex Tamayo en la posición de tres. Maquillé. Va a jugar en el cuatro. Tomás Smallwood en el cinco. Belver. Conecta con el siete. Visitante Navarro. Presionado. Por Germain. Sale el balón por la línea de fondo. Tocó. El último tocar por Germain. Balón con 16. Para el Valencia-Basquet. Va a ser Navarro. Busca compañero Navarro. Aparece de la Rueda. Presionado por Jorge Jiménez. 12 de posición todavía. Encara el aro de la Rueda. Encuentra abierto a Belver. 6,75. Defensivo para Alex. Cruzando. La línea. De medio campo. Por el balón. En las manos. De Jorge Jiménez. Muchos minutos hoy. En el partido de hoy para Jorge. Tamayo. Con Jorge de nuevo. Cruza la línea de fondo. Alex Tamayo. Germain. Lo probará. Primero. Para Germain Merrow. 1 de 1. Para Maino Junior. Primero. Primero. Los tres puntos. Para el segundo de los Merrow. Belver. A la presión. Tamayo. Intercepta. A punto de robarse. Queja. Se quejaba. El coach local. Primera. De Germain Merrow. En bonus. Ya. Este a Menorca. A los 4.60. El 7. Visitante. Oportunidad para Navarro. De. Inaugurar su escora. En el partido de hoy. Comentábamos antes. Que varios jugadores del Valencia Basket. Son del 2005. Precisamente. Pablo Navarro. Sempere. Es uno de ellos. Se le quedó corto el primero. 20 a 11. Más 9. Para Estía. Segunda opción. Mientras tanto. Para Pablo. Convierte el segundo. 20 a 12. C más 8. Este a Jiménez. Presionado. Por De la Rueda. Aparece. Alex Tamayo. Merrow. Desde la esquina. Nuevamente. Amenaza. No se corta Germain. Vuelve al azar. No toca el aro. Rebotea. Pablo. Encara el aro. Pablo asiste. Perfecta la jugada. No. Culminó. Llego resuelo. Como me decía. La acción. De Belver. De la Rueda. Vuelve a encarar el aro. Madre mía. En el fango de Vintauf. En la pintura. Germain Merrow. Encarando. La canasta cristal. Y dos para Germain. Poniendo. Un poquito. De criterio. Un poquito de acierto. A este periodo de partido. Plagado de errores por parte. Digamos conjuntos. Tiempo muerto. Pedido. Por el co-visitante. Advertido. Pienes. Pienes. ¡Gracias! ¡Gracias! En este minuto y 11 segundos que restan Estamos mirando A los anotadores del partido Estamos viendo que por parte del Estia La anotación está repartidísima El máximo anotador es Germain Merro Ya con 5 puntos Mientras tanto De la Raya está subiendo el balón Cruzando la línea de medio campo Juega con Belver Para Rivas Juegando En el 1x1 A punto de perder el balón De la Raya recupera a Rivas 4 de posesión Se le está agotando el tiempo No se ha dado cuenta Pablo lanza en extremis En el último segundo Captura Logan Schilder Recupera a Alex Tamayo Primeros minutos para Logan Para jugador neerlandés Del Estia En este final de cuarto Mike Targuille con Alex Tamayo Abriendo el balón Para Jorge Jiménez Lo ponen en manos De Meino Jr Asiste Meino para Mike Ya se revuelve Macristal A punto de recuperar Está haciendo muchísimo daño El rebote ofensivo Del Estia Menorca Al Valencia Básquet Recupera Posesión Meino mete la mano De la Raya Segunda falta Atención Segunda falta Del Valencia Básquet En todo lo que llevamos De cuarto Creo Que por allí Iban Las instrucciones Durante el último tiempo Muerto Que ha pedido Xavi Elbert Ha tratado De endurecer Un poquito La defensa Un tanto tibia En estos inicios De cuarto Jiménez Buscando Compañero En la pintura Encuentra A Logan Shilder Jiménez En punto de encarar Aro Se pide falta Desde la grada Debe lanzar Alex Tamayo Final Del primer cuarto 22 a 12 Más 10 Para Estía Buenas Anna Iban Iban ¡Gracias! 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 Sobre la situación en el último ataque del Estia. Roivas convierte máximo anotador ya de su equipo con 5 puntos. Estábamos observando donde estaban las diferencias, donde habían estado las diferencias en este primer cuarto. Especialmente ha estado en el dominio del rebote. 9 para Estia Menorca destacando como siempre otra vez a Don Diego Alderete Díaz. Y también en una faceta que me gusta destacar bastante es la compartición del juego en las asistencias. Donde Estia Menorca domina con 7 para tan solo 2 del Valencia Basket. Como siempre, Jorge Jiménez con 3 domina este apartado. Favorable. A los de Javi Zamora. Bueno, pues empieza el partido con una primera falta sancionada al Valencia Basket. 2 a los 4'60 para el Senegalés. 5. 2 a los 5. 4. 5 a los 3-6. 6 a los 3. 4 a los 3. 1 a los 4. 5 a los 4-4. ¡Missie! 5 a los 4-6. 5 a los 4-6. 6 a los 3. 5 a los 3. 6 aos. el balón, pierde la posesión Belver tanto acelerado este inicio de segundo a cuarto por parte del Valencia Basket Jiménez con Meino compartiendo minutos en las posiciones, 1 y 2 jugando al combo con Germain Merrow en cara laro, Germain asiste para Thomas Smallwood una asistencia más para Germain 2 puntos más para el señor de los dobles dobles Thomas Smallwood Alejandro Ruivas desde La Bombilla jugando con Bagatskis falta de Magueyer tropezó que en el pie del jugador senegalés Juan Llego se retira Magueyer minutos de descanso para el internacional absoluto con Senegal Baxter Gage falló el primero Juan Llego por el suelo a por el segundo el canterero falló los dos rebotean en el cielo de Vintau Fálex Tamayo imponiendo su poderío físico bajo la canasta del es ya asiste Jorge se equivocó Germain Merrow buscaba al hombre abierto más allá de 6'75 se fue el balón por la línea de banda pierde la posesión ya se retira Jorge Jiménez Martín buenos minutos para el ojo que todo lo ve vuelve a pista también por parte de visitante Vila se resbala Raúl Timoner rebote poderoso de Anne Llorel Timoner para Alex Tamayo en cara al aro a Alex Cristal y dos para Alex asiste Raúl Veda Veda Monorca Timoner vuelve a perder está teniendo muchísimos excesivos problemas el Valencia básquet para subir el balón para poner el balón en campo ofensivo Merrow al bloqueo Zomas en cara al aro Germain encuentra a Anne Llorel no se corta a Annex rebote para Juan Gerezuelo Vila se deshace de Raúl Timoner mete la mano Raúl impresionante la actitud defensiva del jugador de Adaior Bagatskis desde 6.75 se sale el balón de dentro controla que lanza a Alex Tamayo intentaba hacerlo bonito Germain Merrow no se si le va a gustar demasiado esto a Javi Zamora a Javi Zamora pedían la falta antideportiva de Anne Llorel va a ser la segunda de Annei no consideran que haya sido antideportiva la falta del jugador ex de los Elios Sanz por cierto compañero en ese equipo de un jugador conocido en las ligas en la liga ACB como es Domen Lorbeck ex Betis Benetton o incluso Cajasol Vila perdón Orso Ortega juega con Roivas lo prueba desde 6.75 no está acertado tampoco el Valencia Basket desde la larga distancia Merrow para Orel Canastón triplazo de Annex Orel atención se dispara el Estia no está pudiendo no está pudiendo controlar el aluvión el vendaval ofensivo del Estia Menorca el cuadro visitante tiempo muerto inevitable de Xavi Elbert 30 a 13 más 17 ya el dominio en el rebote está empezando a ser insultante 12 para Estia tan solo 6 para el Valencia 7 balones perdidos por parte de los de Xavi Elbert tan solo 5 para los de Javi Zamora Mientras tanto continúa también sumando ventaja en el número de asistencias repartidas el Estia Menorca 8 ya en total para los de Zamora de la Rea presionado por Jorge de vuelta a pista mete la mano Anesio Orell recupera recupera Estia juega Alex Tamaro para Anesio Orell Merrow a punto de perder al límite de la línea de fondo desde la esquina triplazo desde la Rea recorta distancia de Valencia o Orell para Jorge al bloqueo Smallwood se quedó solo abre encuentra abierto a Germain Merrow falla el triple Germain impone su poderío físico Alejandro Rivas con Ortega en cara a la Ortega asiste para Gonzalo Bressan taponó en falta Anesio Orell va a ser atención la tercera falta no perdón finalmente señalizada a Thomas Smallwood segunda del jugador francés Barberá perdón convierte el primero David Barberá falló el segundo rebote largo controla el balón Jorge Jiménez para Tamayo presionado por Bagaski Jiménez para Germain en cara a la Aro Germain cometió la falta segunda en este cuarto del Valencia basquet va a ser falta la primera de Fred Tols Bagaski a los 4'60 Germain Merrow ha conseguido controlar el ataque del Estia el Valencia basquet en este inicio inicio de segundo cuarto convirtió en los dos Germain siete puntos ya para el de Newport News vuelve a cancha el Diego Alderete descanso para Alex Tamayo Lesmes de la Roya encarando el Aro defendido precisamente por Diego Alderete lo probará desde 6'75 Roy Vats remote quinto para Diego Alderete Germain poniendo la moto encarando el Aro falta personal dos tiros más para Germain Merrow imparable en estas dos últimas acciones para la defensa valenciana a los 4'60 nuevamente Alex Hampton Germain Merrow Jr. destacándose ya como máximo anotador del partido a por el primero Germain con esa pausa esa calma que le caracteriza a la hora de lanzar los tiros libres convirtió el primero ocho puntos ya para Meino Jr. dentro Meino 100% de efectividad desde los 4'60 para el de Newport recordemos que estos que el bajo porcentaje de efectividad desde los 4'60 recupera Meino encarar el Aro Meino busca el cristal se le fue largo tocó Llego de suelo está siendo un dolor de cabeza un quebradero la cabeza de cabeza para el ataque valenciano Germain Merrow Merrow con Thomas con Merrow de nuevo encuentra en la esquina Diego Alderete lo probará desde el 75 se salió de dentro el balón el lanzamiento triple de Diego Alderete falta en ataque Thomas Svallwood atención tercera del jugador del jugador francés se mete en problemas Thomas lo sustituye lo protege inmediatamente Javi Zamora cambio en el juego interior de lestia vuelven Maki con dos saltas personales atención y a los tiros a los tiros libres Alejandro Ortega bajísimo también el porcentaje de acierto desde 4'60 del Valencia y a basquet 6 de 10 a duras penas alcanza el 60% de acierto desde los 4'60 el cuadro al tarón 5 de 6 mientras tanto para este a menor que a Jorge Jiménez finta amaga con un pase largo Jorge encuentra a Ilías Oroquín indica jugada número 2 el excanterano de estudiantes Jorge Jiménez Martín al bloqueo Oroquín encara el aro encuentra a Diego Alderete una asistencia más va a ser la cuarta para el ojo que todo lo ve Jorge Jiménez Martín 36 a 18 de la rea encarando precisamente a Pitu Jiménez Pablo encarando defendido por Diego Alderete van a ser dos desde 4'60 cometió la falta Alderete Díaz primera del jugador madrileño a los 4'60 Pablo Navarro continúa con el Vía Crucis desde 4'60 el Valencia Básquet segunda opción para el 7 visitante tampoco encontró el camino a la canasta Pablo Navarro continúa el 36 a 18 en el marcador de Vintao Fajiménez imprimiendo el ritmo de juego que más le conviene hoy Alestia Menor Calderete Díaz posteando se revuelve Alderete rebote para de la rea Sergio de la rea conectó con Pablo Jiménez Fita el pase por la espalda Jorge magistral Don Jorge Jiménez Martín amagó con el pase por la espalda a Pablo Longarela le compró la finta la defensa valenciana anotó fácil contra el Cristal Don Jorge Jiménez Martín detalle importante sobre Jorge la prensa local anunció que Jorge había sido padre la semana pasada no es así Jorge y Cristina todavía siguen esperando la llegada del que o de la que será su segundo hijo se despistó la defensa del Estia anota fácil Pablo Navarro Timoner devuelto a cancha por parte de Javi Zamora indica estático no varía el ritmo de juego Estia Menorca Longarela con Timoner al bloqueo y Lía con Magdar lo probará desde 6'75 no está acertado esta tarde Maggeye no es de los jugadores que tenga peor porcentaje del Estia Menorca desde 6'75 vuelve a perder se precipita de nuevo en la subida del balón el Valencia Vázquez Longarela para Magdar no se corta a pesar del porcentaje no se corta sigue tirando se encontraba solo buen tiro de Magdar Pablo Navarro a punto de perder de nuevo recupera Longarela en el barro desde el suelo de Vintaufa recupera Sergio de la Rea vamos a ver como termina esta jugada el Valencia Vázquez Ruivas se revuelve ante Magge Cristal y 2 perfecto Alejandro Ruivas 2 más 4 puntos consecutivos recortan un poquito la diferencia la distancia en el marcador aquí en Vintaufa Timonet para Elía Timonet de nuevo en la esquina liberado Pablo Longarela Airball de Pablo falta personal en defensa en la lucha por el rebote creo que ha sido señalizada ayer Razuelo primera del 20 visitante aplaude Vintaufa a Magge Arguello intentando animar al jugador senegalés no está 0 de 5 para el senegalés desde más allá del 6.75 Sorokin para Alex buscaba su espacio en el poste bajo Ilia Sorokin Tamayo encarando el aro pone el balón en las manos de Longarela lanza rebote finalmente lo consigue controlar Sergio de la Raya pase largo para Belver con Vila buscando a un eficiente a un efectivo Alejandro Ruivas sexto punto consecutivo de Alejandro sexto punto consecutivo de su equipo nueve puntos ya para Alejandro Ruivas empatando igualando a Germain Merro como máximo anotador del partido Timoner para Longarela abierto Alderete 6.75 convierte Diego nueve puntos ya para el jugador madrileño Llero de Zuelo se frena lo para Ilia Sorokin intenta postear Juan Llero de Zuelo encuentra Alejandro Ruivas para Belver conecta con Ruivas Belver Alderete lanzando a su equipo al contraataque Longarela en piste Longarela se fue el balón por la línea de fondo el último en tocar fue Juan Llero de Zuelo vuelve a cancha Germain Merro descanso para Alex Tamayo Timoner fondo está jugando con tres exteriores muy pequeños este a menor que es small ball total por parte de Javi Zamora al 4 Diego Alderete al 1 y 2 Timoner Merro al 3 Longarela y al 5 Ilia Sorokin Timoner para Germain buscaba conectar con Ilia Sorokin resbaló Ilia convierte desde más allá de ese 75 se pone más 20 estia triplazo de Longarela 2 de 5 para González Longarela no está teniendo un porcentaje brillante desde lanzamientos desde ese 75 el este a menor cap algo que no está sabiendo aprovechar hasta el momento los chicos del Valencia del Valencia básquet segunda de Alderete a los 4 60 Vila no convirtió el primero Rafael Vila Bonain jugador del 2001 un alero de 1'98 que tampoco va a conseguir estrenarse en el score del partido de hoy hasta el momento mantienen los 20 puntos de ventaja este a menor que a 44 24 Alderete buscando a Germain Merrow Merrow encarando busca asiste en contra a Logan Schilder nueva asistencia para este ya dos puntos más para Logan Schilder que consigue aumentar la distancia favorable su equipo en el marcador Belver rebote largo para Pablo base largo para Logan Schilder un poquito forzado el paso Eurostep perfecta la finalización de Logan Schilder 4 consecutivos del jugador estadounidense con pasaporte neerlandés Logan Schilder mientras tanto continúa la pájara continúa el desbarajuste en el ataque valenciano nueva pérdida en la transición de los chicos de Xavi Albert 24 puntos cuando quedan 25 segundos escasos para finalizar este segundo cuarto 48 para Estia da el ok Mikel Wyatt balón en las manos de Diego Alderete juega con Raúl Timones vamos a ver que decide Raúl si agotar completamente al máximo la posición o hacer un ataque rápido Alderete decide Estia agotar al máximo la posición del balón Merrow tenía que acabar aquí el balón Germain encarándola al bloqueo Logan Schilder Germain asiste a Logan dos más para Logan imparable imposible de parar para los interiores del cuadro visitante final del segundo cuarto 50 para Estia tan solo 24 puntos para el Valencia Basket para el Valencia Basket como por ejemplo lo hemos escuchado de la Tela tomó la igen escritura el asiste donde no bueno ¡Gracias! 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 La diferencia básquet echa un vistazo rápido a las estadísticas, destacar la diferencia en el rebote ya lo habíamos comentado durante los dos primeros cuartos. La diferencia en el rebote empieza a ser preocupante 24 para Estia. 14 Para Valencia De los 24 Tener en cuenta que 8 han sido Ofensivos y donde tenemos también Una diferencia significativa aparte de la Evidente en los puntos Y la valoración es en las asistencias 16 Para Estia Tan solo 5 Para los visitantes Merrow Timonet, Gueye Schilder y Alderete Por parte de El Estia Por parte del visitante Belver Ortega, Ruivas Hierrezuelo Y Vila en cancha Ortega para Ruivas En cara al aro Ruivas, media distancia Rebote ofensivo De Hierrezuelo que convierte Una canasta en verosímil Cayéndose de espaldas Primeros 2 del tercer cuarto Para Valencia Basket Timonet Esperando la aparición de Germaine Merrow Aparece también Diego Alderete Con problemas Timonet 9 de posición Alderete Desde la frontal Del área No toca el aro El lanzamiento De Diego Alderete Por cierto 31% De eficiencia De eficacia Desde 675 por parte de El Estia A pesar Del 0 de 5 De MacGillan Ortega Con Ruivas Al poste bajo Incidiendo Valencia En la búsqueda De Alejandro Ruivas En el poste bajo Falta personal De Belver Va a ser la primera Bueno ha sido finalmente Falta personal Alderete Alderete Tercera Lo sustituye Inmediatamente Javi Zamora Ruivas de nuevo Con el balón Por Alex Tamayo Germain Merrow Robiándole La cartera A Diego Ruivas Con Timonet Tamayo 675 Rebote para un imponente Imparable Logan Schiller Merrow Poniendo un poquito de paso Al ataque Menorquín Merrow Se revuelve Merrow En contra En la esquina Alex Tamayo Timonet 675 Primero Tres puntos De Raúl Timonet Ya han anotado Todos por parte De El Estia Ya no falta Nadie Campo atrás Señaliza Miquel Wyatt Continúan Los problemas En la transición ofensiva Del cuadro visitante Recupera Posesión Estia menor Catimonet Con tres puntos Repetido Repito Todos los jugadores De El Estia Han anotado Ya en el partido De hoy Merrow Presionado Por Belver A la ayuda Y el rezuelo Merrow A punto de hacerse un lío Comete falta Belver La reconoce Y va a ser La primera De los de Xavier Elbert En este tercer cuarto Primera De Belver Geyer Presionado Timonet Ortega Amagaba El triple Alex Tamayo Pierde Alex Tamayo A punto de recuperar Alex Metió la mano Por detrás Alejandro Ortega Cometió falta Alex Tamayo Va a ser La primera Del 67 Local Alex Tamayo Continúan Los problemas Con la humedad Aquí en el Pabellón Menorca Durante los dos Primeros cuartos No han parado De secar La pista Vuelve a caerse Uno de los jugadores Que ha tropezado Con Alex Tamayo Pierde La posesión Del balón El cuadro Taroncha Se recupera Se levanta Creo que ha sido Vila Minutos de descanso Se incorpora El juego Lucas Murray Otro De los jugadores Del año 2005 Que forman parte Del roster Del Valencia Basket Recordar Que por parte Del Valencia Basket No cuenta En su filial Plata Porque están Con el primer equipo Con Guillem Ferrando Tampoco Con Millán Jiménez Con Vierte El triple Alex Tamayo Triplazo de El Estia Continúa El Estia Abriendo brecha Ya son 30 Atención Al marcador Aquí en el pabellón Menorca Rivas Buscaba Invertir El balón Prohibidísimo El pase interior De Alejandro De Alejandro Rivas Lo interceptó Alex Tamayo Una nueva recuperación Por parte de El Estia Falta personal De Lucas Marí Segunda de equipo Primera Para el 32 visitante Tamayo A banda Con 24 Para Timoner Para Timoner Alejandro Ortega y Báñez Timoner Schilder al bloqueo Aparece Germain Encara el aro Germain Lo frena Bien Intercepta Belver Mete la mano Logan Schilder Se para Detiene el juego Metió la mano Involuntariamente A mi entender Por supuesto Logan Schilder Impactó En la cara De Belver Detuvo el juego Sara Pastrana Todo en orden Se recupera Belver Balón A banda Con 21 Para los de Xavier Albert Ortega Perchonado Por Raúl Timoner Corruivas Faro Foco Ofensivo Del cuadro Taronja Buscaba La asistencia Lucas Marí Arriesgadísimo Se pase picado Sobrebote Para Juan Hierro de Zuelo Salió el balón Por la línea De fondo Recupera Timoner Presionado Por Ortega Aparecerá Alex Tamayo Falta en ataque En el bloqueo De Logan Schilder Primera de Logan Convirtiéndose En el jugador Interior Menos castigado Por parte del Estia Menorca Tan solo Ilya Ilya Shorogin Pocos minutos Para Ilya Para el jugador ruso Del Nivni Novgorov Se encuentra con Cero faltas personales Ortega Con Rivas Para Hierro de Zuelo Problemas Dificultades Ofensivas Ofensivas Belver 675 Forzadísimo Max Arguellen En el cielo De Vintaufa Captura Controla El rebote Merrow Desde la esquina De Cawless Falló Merrow Ofensivo De Alex Tamayo Dueño Y señor Del rebote En este inicio De tercer cuarto Merrow Encarando a Belver Se revuelve Germain Cometió falta Con el codo Clarísima Germain Va a ser la segunda De Germain Impactó Con el codo Sobre Belver Vuelve A cancha Sergio De la Rua Descansa Ortega Se preparan Ane Llorel Y Longarela Para dar minutos De descanso A Germain Y a Magge Continúa El 56-26 En un partido Que si bien No me atrevería Ni mucho menos A calificar De brillante Ni tan siquiera Bueno Si que está mostrando Una Superioridad Manifiesta Hasta el momento El estia menor Que a Roivas Desde 4'60 Se cuadra Alejandro Palmea Gerrezuelo Dos En rebote ofensivo Para los de la alquería Y Munea Con Silder Longarela Dificultades en este ataque Complicaciones Para el estia Longarela Para Ane Llorel En la esquina Alex Tamayo Convierte Alex Triplazo De Alex Tamayo Lesmes Ocho puntos ya Para el 67 local Falta personal De Longarela En la entrada En la penetración Impactó Pablo no quería Pero cometió la falta Que va a llevar A los 4'60 ya A Belver Vuelve Ilías Orokin Descanso para Logan Silder 6 puntos para Para Logan En lo que llevamos de partido Vamos a ver si Valencia ves que es capaz De mejorar Su porcentaje De acierto Desde los tiros libres Recordemos que Durante los dos primeros cuartos Tan solo ha conseguido Un pobre Un triste 6 de 15 Muy por debajo Del 50% incluso Vamos a ver Si Belver Es capaz de Mejorar Esta faceta del juego Convierte El primero Belver Pues si Lo consiguió Consiguió anotar Los dos tiros libres Belver Dos más Para el Valencia Basket 59-30 Vuelve a cancha Don Jorge Jiménez Martín Ane Llorel Al poste bajo Longarela Se revuelve Pablo Mete la mano Intentaba conectar Con Alex Tamayo A punto de perder Sergio de la Real Metió la mano Jorge Jiménez Recupera Valencia Jugando ahora mismo El Valencia Basket Con Sergio de la Real Recupera el balón Pablo González Longarela Mate Al estima de Pablo Dos más Para el Estía Le robó la cartera A Sergio de la Real Que intentará responder Más allá de 6.75 Con un triple fallo Sergio Recupera precisamente Pablo González Ane Llorel 6.75 Se le fue el largo Se escapa el balón Por detrás De la canasta Comentábamos Se enfada Xavi Albert Precisamente Con Sergio de la Real Devuelve a cancha A ver Lo prueba 6.75 Desde 6.75 Alejandro Rivas Esto está siendo Un poquito Un poquito Deslavazado El ataque El Valencia Basket Vamos a ver Si consigue Xavi Albert Controlar un poquito La organización Ofensiva del equipo A los 4.60 Juan Rorizuelo Dentro Falló el segundo Rebotea Longarela Que pone el balón En las manos De Jorge Presionado ahora Por Lucas María No sé Falta personal En ataque Del número 5 Jorge Jiménez Segunda De Jorge A veces uno tiene La sensación De que Donde no llega El juego del equipo Intentan Que lleguen otras cosas Al derecha Encarando al aro Abierto Longarela Se le fue el balón De las manos Vaya minutos Que estamos viviendo Del juego Se enfada Javi Zamora Impresionante La bronca El enfado De Javi Zamora Que no quiere Que sus Discípulos Pierdan La concentración En un partido En el que realmente Está siendo fácil Está siendo muy fácil Que la mente De los jugadores Se vaya A otra parte A otro lugar Que no sea El pabellón Menorca Lucas María Continúan Las caídas En el pabellón Menorca Intentaba anotar Desde el 6.75 Vila Rebote para Jorge Vamos a ver Si pone Jorge Un poquito de Criterio En el juego Del Estia O en el partido De hoy incluso 8 de posesión A el derecha Desde la esquina 6.75 Vuelve a fallar Estia Rebote para Vila Pone el balón En las manos De Lucas María Para Vila Con Belver María Desde el 6.75 Se le queda Corro No mejoran Los porcentajes De tiro No mejora La calidad Baloncestística De este partido Jiménez Amaga El tiro Jorge Buscaba A Diego Alderete Falló Cuando más fácil Parecía que lo tenía Recupera Lucas María Continúa El marcador Anclado En el 6131 Nueva pérdida De Lucas Pase largo Para Ilia Sorokin Mate Al encima De Ilia Sorokin No te vi venir Ilia Salió Al contraataque El ex Nidi Mozgorov Ilia Sorokin Dos más Para Estía Que amplía Su ventaja Hasta los 32 puntos Los Recupera Vas Y constituyendo Muchas Betas Y Sin y 2'24 para la conclusión de este tercer 4 tercer cuarto atención a los 31 puntos que tan sólo ha conseguido anotar el valencia básquet 63 ya por parte del estia espectacular el trabajo defensivo de los chicos del javi zamora pedreira que está consiguiendo secara un equipo que venía de anotar casi 80 puntos de media en los tres partidos que había disputado queda todavía un cuarto quedan todavía 224 por disputar de este tercer cuarto vamos a ver si este menor que consigue mantener controlar el ritmo ofensivo del valencia las que nueva falta ane jorel tercera todos los jugadores interiores del estia con problemas ya de falta a los 460 rafael vila bonaña convirtió el primero vila el segundo se le va a ir largo controla sin embargo el rebote ofensivo juanje razzuelo pablo navarro a punto de controlar jorge jiménez asiste para álex tamayo en cara al aro a álex se sale el balón de dentro pelea lucha por el rebote ilías oro que en fenomenal ilía consigue recuperar la posesión van a ser dos supongo vamos a ver qué deciden los colegiados diálogan entre ellos los colegiados va a ser para falta personal de a ya resuelo no va a la línea de tiro libre ilías oro quien segunda del 20 visitante juanje razzuelo ah vuelve a cancha bagatskis se retira pablo navarro atención a la pareja interior con la que está jugando ahora mismo este a menorca ilia sorokin aney orel minutos podíamos decir que está dando javi zamora minutos de descanso a sus interiores titulares esos tres a los tres más habituales mazar gueyé logan silder y zomas smallwood tamaño para germain lo probará desde siete metros la clava germain 12 puntos ya para el newport news amplía continúa abriendo brecha este a menorca lucas maría la esquina para belvera pisó la línea de banda belvera nueva pérdida para valencia basque creo que debe estar rozando ya las 20 ane jorel para sorokin amagaba pintaba el triple el jugador ruso tamaño parame germain al bloqueo y lia germain encara la canasta pide falta germain merro no lo considera así a michael guayot balón a fondo con siete segundos de posesión para estia jiménez muchos minutos hoy para jorge jorge jiménez martín compartiendo en muchos de ellos muchos minutos cancha con germain merro jorge para ney falta sobre a ney llore él va a ser la tercera si no me equivoco del 20 visitante juan gerrezuelo efectivamente por él a los 460 no convierte el primero a ney más 35 ya para este a 126 para la conclusión de este tercer cuarto belvera con problemas con dificultades se va a salir el balón por la línea de banda controladísimo el ataque a valenciano por parte de la defensa de javi zamora pedreira nueva pérdida para los taroncha jiménez con ilia en cara al aro ilia con problemas se metió en un jardín ilia sorokin belvera en la esquina para lucas recupera ilia sorokin jiménez pierde ahora el encargado de perder ahora ha sido jorge jiménez lucas marí para bagatskis desde 460 fácil para fred paul bagatskis primeros dos puntos para jugador lentón jiménez con anex presionado por villa encuentra a germain le hace un lío a belvera encuentra en la esquina a anex orel rebote para belvera consigue frenar anex orel nueva falta personal no lo termina de entender no lo termina de ver claro javi zamora cuarta de are yorel a los 460 nuevamente vamos a ver cuántos tiros libres ha lanzado el valencia vasque si no me equivoco más de 20 pues 9 de 19 lleva ya valencia vasque tan solo 5 de 6 6 tiros libres ha conseguido lanzar este a menorca brutal abismal la diferencia en la cantidad de tiros libres lanzados entre uno y otro equipo quizá por ahí vayan estén las quejas de javi zamora pedreira en la técnica que le han señalado al final del segundo cuarto falló los dos tiros libres fred pols bagaskis se hicieron un lío entre Thomas Smallwood y Alex Tamayo balón para valencia vasque con 18 segundos de partido y 14 de posesión a fondo Lucas María con dificultades se encuentra Belvea presionado Germain Merrow Belvea a la ayuda al cambio Thomas Smallwood Tamayo controlando rebote 4 de posesión vamos a ver Longarela desde medio campo se precipitó un tanto Pablo Longarela al final del tercer cuarto 67 a 34 más 33 es día chau be hermoso b berry at que Bella, tchau, 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 bueno, no está muy bien, no está muy bien, porque yo soy un olivo y Porque si me muelles la patinilla, oh, bella, tchau, bella, tchau, 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 se me muelles la patinilla, oh, me vine y sé feliz ¡Gracias! 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 No podría presentar demasiadas complicaciones para el este a menorca. Vamos a ver cómo evoluciona el inicio de este cuarto. Ortega, Vakackis, Navarro, creo que es Vila y Barberá en cancha, por parte visitante, Geyer, con Germain. Presionado por Pablo, en cara al aro, Germain. Metió la mano Pablo, recupera. Vila, que pone el balón en las manos de Ortega. Vila de nuevo. Lo probará desde 6'75. Rebotea Magdar, Kicci. Marrow poniendo la moto para Magdar, con Marrow de nuevo. Intentaba, buscaba a Thomas Smallwood. Va a tener que esforzarse al máximo. Vestia Menorca para no perder la concentración. En este último cuarto, falta de Longarella. Falta del doble 4 local. Pablo González Longarella. Va a ser la segunda de Pablo. Cargadísimos los jugadores del Estia. Pabllo Navarro con Ortega. Presionado por Merroy. Encuentra a Vila, intentado lanzamiento corto. Vila, canasta del 15. Visita ante Ortega. Tercer punto. Para el jugador valenciano. Buscaba ganarle la espalda a Mac. Merrow, Smallwood. En el poste alto, Longarella. Buscará a Thomas Smallwood. Intentando aprovechar su ventaja. En el poste medio. Debe lanzar Thomas. Lanza, gancho, Thomas. Se sale el balón de dentro. Rebote. Para Pablo Navarro. Perdón. Era Barberá. Vila. Mete la mano Guillet. Pues no ha empezado. Mucho mejor. Este último cuarto. Continúan. Las pérdidas continúan. Los errores por parte de ambos equipos. Las imprecisiones. En este inicio de cuarto, cuarto. Pablo. Para Barberá. Con Ortega. Nueva falta de Lestia. Tercera. De Germain. Está pidiendo explicaciones. Nuevamente. Javi Zamora. Que no termina de entender cuál es el criterio a la hora de sancionar las faltas. Bagatskis. Desde 6'75. Impone su altura. Máctar Gueye. Pone la moto. Máctar cruza la línea de medio campo. Encuentra en la esquina. Made in Menorca. Pablo González. Vila. Para Pablo. Mate al estigma. De Pablo Navarro. Pide la falta. Pablo. Tiempo muerto. Solicitado por Javi Zamora. Protesta. El 7. Visitante Pablo Navarro. Espectacular. La finalización del contraataque. 5 puntos ya para Pablo. En lo que llevamos de partido. Que acompañan a los 6 de Ortega. Y a los 7 de Hierro de Suelo. Y por supuesto los 9 de Rivas como máximos anotadores de su equipo. Por parte local. Destacar los 12. De Germaine Monroe. En 17 minutos jugados. Los 7. De Ane Jorel. Los 9. De Alderete Díaz. Y los 8. De Longarella y Alex Tamayo. Piden la presencia en cancha de los jugadores. Miquel Wyatt. Y Sara Pastrana. Se retrasa un poquito la aparición de los chicos del Valencia Basket. Presiona toda cancha por parte del Valencia Basket. Que intentará complicar al máximo la victoria del Estia Menorca. Longarella presionado por Bagatskis. Recupera. Fantástica. La intención. La presión defensiva. Del Valencia Basket. Dos más. Para Pablo Navarro. Que está complicando. De manera extrema. La transición ofensiva del Estia Menorca. Longarella. Se quedó sin bote Pablo. Jorge. Pide la circulación de jugadores. 8 de posición. Aparece Germain. Cometió falta. Sobre el bote. Un hiperactivo. En este inicio. Cuarto, cuarto. Pablo Navarro. Descanso. Para Longarella. Vuelve Tamayo. Gervain. Pondo con 14. Para Alex. Encara el aro Germain. Encuentra abierto a Jorge Jiménez. Lo probará desde 6.75. Convierte. Jorge Jiménez. Poniendo un poquito de criterio. Un poquito de acierto. En este último cuarto. Vila. Ante Geyer. Con Bagaskis. Decide encarar el uno contra uno. A Mac Geyer. Se la jugó desde 6.75. Arriesgó muchísimo. Fred Pols. Jiménez. Para Ortega. Frenado por Ortega. Tamayo. Mete la mano Vila. Encara la canasta Vila. Encuentra Pablo Navarro. Dos más de Pablo. Que está haciendo mucho daño en estos minutos. A la defensa del Estia Menorca. Jiménez. Presionado por Ortega. Ocho puntos ya para Jorge. Lo que llevamos de partido. Mactar desde la esquina. No se atrevió a lanzar Mactar. Encuentra Alex a Mactar en el poste abajo. Se revuelve Mactar. No está acertado hoy. El jugador senegalés. De cara al aro. Barberá. En ataque. Falda personal del 4. Visitante Vila. Blade. Peque muerte. Se sienta en casa. Elliot. Está intentando con la rotación Javiza Moradar con la tecla, con el quinteto. que ponga la máxima intención la máxima atención defensiva y también ofensiva realmente estamos viviendo unos minutos marcados por el desacierto Germain ofensivo de Elias Orokin buena la actitud bajo la canasta de Elias Orokin consiguió recuperar la posesión estia Jiménez con Germain Barberá Ortega pase largo de Ortega buscaba de nuevo a Pablo Navarro no conectó Ortega con Pablo Jorge Jiménez para Anne Jorel 6'75 se le queda corto el rebote para Jorge ordena estático Jorge Timonet desde la esquina de Caules vuelve a fallar Estia Ortega falta de Jorge antideportiva para el Estia frenó el contraataque de madera premeditada Jorge Jiménez Martín se disculpa Jorge con Ortega a los 4'60 el 15 visitante continúa el ritmo frenético en la rotación menorquina se ha sentado Ilía ha vuelto a cansa Logan Silder falló el primero Ortega hace lo propio con el segundo 10'23 desde 4'60 para el Valencia pero es que tampoco desde la línea de 6'75 está mucho más allá 2 de 22 para el Valencia con estos porcentajes de tiro es difícil por decir imposible que el Valencia Basket consiga una victoria en esta competición Timonet mientras tanto falló Germain Merrow Jiménez presionado por Delarroia Merrow de nuevo abierto con 3 de posición deberá tirar Germain falta personal Alejandro Roybal sobre Germain Merrow tercera del 11 visitante séptima falta recibida por Germain en lo que llevamos este partido gracias 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 Convirtió los dos Germain 14 puntos ya Para el estadounidense Sergio de la Real Con el balón en las manos Presionado por Timon Air Roy Bas Encuentra A Pablo Navarro Se cuadra Pablo Prueba el tiro de media distancia A Ney Jorel Con autoridad En la pintura De la cancha defensiva del Estia Menor Que busca a Germain Merro Presionado por Pablo Jorge Jiménez Amagó el tiro a Jorge Falta personal del 7 de visitante Va a ser la segunda de Pablo Entrará en bonus Con la próxima falta Valencia Basket Jiménez con 14 Fondo Timon Air Funcionado por Ortega Para Jorge Germain desde 8 metros Lo prueba Canasta de Germain Merro 17 ya para él 3 de 7 Desde ese 75 Para el jugador estadounidense Máximo Anotador de la competición Hasta el momento 7 asistencias también Para el de Newport Roy Bas Se hace con su propio rebote Tapón De Logan Shielder Roy Bas impide Comete pasos Alejandro Roy Bas Alejandro Roy Bas Obcecado En la lucha En el póster Con Logan Shielder Opiando La ventaja que le saca El 7 de pies estadounidense Con pasaporte neerlandés Tres bases Atención Al juego Del Estia Menorca Tres bases en cancha Para los de Javi Zamora Pedreira Jiménez Merro Y Raúl Timon Air Ane Jorel Al 4 Al 5 Logan Shielder 5 de posesión Para Estia Jiménez Para Marro 6.75 Se sale el balón de dentro Barberá Captura rebote Ortega Mete la mano Germain Imponente Logan Shielder Asiste Jorge Dos más para Germain Falta De Jorge Va a ser la cuarta Del ojo Que todo lo vea Vamos a ver Cómo llevar Las asistencias Jorge 6 para Jorge 8 para Germain Se despide Jorge Del partido de hoy Bueno Posiblemente Con 4 faltas personales 5 Asistencias 8 puntos Buen partido De un Jorge Jiménez Martín Que ha sabido Imponer El ritmo Que más Le convenía Al juego Del Estia Menorca En el partido de hoy Longarela A cancha Jugando En la posición de 3 Timon Air Merrow Al combo Pablo Desde media distancia Falla Rebote para Alejandro Rivas Lo prueba Alejandro En su lucha Particular Por erigirse Como máximo Anotador de su equipo Merrow Se revuelve Merrow Lanza Portadísimo Jervain Logan En el suelo En el fango De Vintao Intentando Llevarse el balón Demasiado bajo Para los 7 pies De Logan Silder A punto De cometer 8 segundos En cancha defensiva Triple de Pablo Navarro Se quejaba Javi Zamora Creo que con razón Orel Para Longarela Timon Air Falta En el bloqueo De Logan Silder Si hubiese pitado Flopping Tampoco creo Que hubiese pasado Nada Bastante Teatralizada La caída De Alex Ortega Segunda Sin embargo De Logan Silder 1'50 Para la conclusión De este Cuarto Cuarto De Puro trámite No ha conseguido Bajar De los 30 puntos Recortar De los 30 puntos La distancia En el marcador El Valencia Basket Sergio De la Roya Ante Timon Air Navarro Busca A Barberat Taponó A Nechorel Longarela Con Timon Air Timon Air Presionado Por Alejandro Rivas Al Cristal Timon Air Dos más Para el de Alayor Superó Aprovechó Su ventaja Supo leer Cuál era su ventaja Sobre Alejandro Rivas Le ganó por velocidad Anotó Timon Air Cinco puntos Para Raulet El partido de hoy De la Roya Ante Longarela Falta de Pablo González A los 4'60 Sergio De la Roya Tercera Mientras tanto De Pablo González 27 oportunidades Opciones Desde los 4'60 Para el Valencia Para el Valencia Va a ser el partido De hoy A por el segundo Sergio Convierte Timon Air Impresionado Por Lucas Mari Un minuto Para la conclusión De este Cuarto Cuarto Anes Jorel Convierte Anes Triplazo De Anes Jorel 10 puntos Para Anes Jorel Mari Intenta Abrir el balón Para Alejandro Rivas Se quedó sin bote Alejandro Bagaskis Ante Jorel Cinco de posesión Deberá jugársela Fred Pols Lanza un gancho Inverosímil Bagaskis Imposible Para el ofensivo De Barbera Timon Air Al bloqueo Orel Repite Bloqueo Logan Shielder Longarela Desde 6'75 Convierte Pablo González Longarela Eleva La ventaja De este menor Casta su máxima expresión 85'47 Para los de Javi Zamora Pedreira Lucas Mari Con Bagaskis Presionado Portamayo Mari Invirtiendo el balón Para Ruivas Convierte Triple Ruivas Final En Vintafano Consiguió anotar Alejandro Ruivas 85'50 Para un Menorca Menorca Superior En la tarde de hoy Al Valencia Básquez Nada más Un saludo para todos Muchas gracias por vuestra atención Cuidaos 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 Un saludo para todos No te Un saludo para todos No te No te Un saludo para todos